Presenta Nix. Ya conocés Nix. Conocé Nix Light. Nix. Acá nos conocemos todos. Allá por 1904, José Bayó le encarga a Gaudí lo que termina siendo una obra clave de la arquitectura modernista catalana, según los libros de arquitectura. Wikipedia. Enclavada bien en el centro de Barcelona, se transformó de un edificio a una obra de arte. Bueno, Luis, ahora vamos a hablar de lo que vinimos a hablar, porque mucha chacha, el asadito, que estuvo bien, no te voy a negar. Llegaste 8 menos cuarto y son 2 y 20. No, no, no encajé de 2 y 20, tampoco. Yo tengo 2 y 20. Bueno, pasa que es el reloj de chiquita. Vamos a hablar en serio. Hace 2 años que no te pones la de Uruguay, más o menos. Y ahora se vienen 3 días y contra Brasil. Sí, sí. Y bueno, sé que hay mucha expectativa en general en todo, ¿no? Por lo que significa la vuelta, por qué es en Brasil. Todo, todo genera. Y hoy en día uno es consciente de todo ese, bueno, hay que tratar de, como lo dije, ¿no? Hace poco el de tratar de controlar todo eso, las emociones que pueden llegar a pasar, no tanto en el partido de Brasil, sino más que nada en el de Perú, el de volver, la gente de Uruguay, el estadio... Igual te aviso, por si no lo tenés en cuenta, en Brasil el partido es un viernes de semana de turismo. Va a ir mucha gente de Uruguay. Con la excusa de que vuelve el Luilla, me está en Recife, Bahía, tampoco que... Va a ir mucha gente. ¿Vos cuánto hace que venís viviendo? ¿Vos me querés seguir presionándome? Sí, claro. Te ponés re nervioso, ¿no? Sí, estoy bien. ¿Estás temblando? No, pero ¿cuánto hace que venís jugando ese partido en la cabeza? El partido todavía no lo jugué y espero no jugarlo. El de sí, el de ansia de volver a encontrarme, primero que nada, con el maestro, con la gente del complejo, con los compañeros que a la mayoría, a todos los conozco por donde juegan esto, porque vengo siguiendo la selección, por todo, pero no, personalmente, hay muchos que no los conozco. Claro, hay muchos nuevos. Y claro, hay muchos nuevos, eso es lo que te genera un poco de expectativa, pero en sí, en realidad, tranquilo, en que voy a ir a disfrutar todo ese momento, el de volver a vestir la camiseta a la selección y, bueno, el de que todo el mundo sabe lo importante y lo que significa a mí la selección. Estás tranquilo, pero hoy tuviste psicólogo, a la una. ¿Le hablaste? ¿Qué estás llevando a mi agenda? Claro, más o menos. ¿Le hablaste? ¿Le hablás? ¿Él te habla? ¿Te dice vos? Ah, bueno, más que nada el de saber, el de contener muchas cosas, el cual tengo guardada con la selección, con todo lo que puede generar la vuelta, pero también el de ser consciente que uno va a ser uno más, a aportar lo que siempre aporta a la selección, dar lo máximo, pero la gente, la prensa, todo genera eso, el de la vuelta de Luis, pero yo quiero vivirlo como que vuelva a jugar con la selección y disfrutarlo como un partido más, aunque sé que va a ser difícil, va a ser complicado por todo, por lo que puede llegar a vivir uno de los días previos en el complejo, en todo, sé cómo es hoy en día Uruguay, cómo está la gente y la verdad que lo que voy a hacer es disfrutarlo, más que nada por mis hijos, bueno, más que nada Benja, que todavía no es consciente de verme jugar con la selección, es algo que para mí va a ser muy lindo. Esos días en el complejo van a servir para preparar el partido, tenés claro que va a ser un partido bien distinto a los que venís jugando en el Barcelona. El otro día jodía con algunos de los compañeros de acá del Barça, claro, en la selección estaba acostumbrado, viste, la agarrara el paraón, la agarrara, bueno, José Mala, Tota, la tiraba, me acuerdo, por afuera, así, Luisito va a poner el cuerpo, buscaba una falta entreverarse cosas y para adentro y buscar algo, viste, algo tenés que encontrar. Y el otro día jodía con algunos y le digo, imagínate ahora la selección, que me la tiran allá y llegan al pie, ¿no? Como en el Barça, joder, tío. No, 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 la verdad que eso, todo joda porque sé que sé cómo juega la selección, sé lo que yo doy a la selección, sé mi forma de jugar también, que hay a veces que me favorece, acá, te tenés que acostumbrar a otro tipo de juego, pero también me adapto perfectamente a lo que es el juego de acá y en Uruguay sé, sé y soy consciente de lo que puedo hacer porque mi forma de ser fue así siempre, mi forma de jugar fue siempre como la que jugué en Uruguay y no la voy a cambiar por nada. ¿Sufriste mucho estos casi dos años? Bueno, lo primero que sufrí fue en los primeros meses, ¿no? El de estar encerrado, el de no poder salir a ningún lado, ya lo dije, en el de no poder decirle a Delphi, papá se va a entrenar o a Delphi yo le decía que me iba a entrenar pero me iba de deportivo, me iba a correr, volvía a transpirar o cosas así, que son cosas que a uno le duelen, que le quedan guardadas y bueno, también el de soy un ser humano del cual reconozco el error y a mi hija que hoy en día es consciente de todo, le expliqué todo porque llegó un partido que decía ahí, ¿por qué a papá le sacaron roja? ¿Por qué otra vez le sacaron roja? Y hasta que le tuve que explicar, decirle, mirá, a papá le sacaron roja, ¿por qué tal? Porque se equivoca como cualquier ser humano, como papá no es perfecto y bueno, ahí lo entendió y a ella le pregunta por qué y ella lo sabe y no tiene que hacer caso a nada, pues sabe como papá en casa, sabe todo y bueno, el de ser consciente de cuando uno se equivoca, ¿no? ¿Cómo viviste los partidos de la selección, sobre todo eliminatoria y Copa América mientras jugaba, no sé si mirándolo acá o en otro lado? Bueno, la Copa América la viví en algunos partidos, estaba de vacaciones y otros los viví en Uruguay, estaba de vacaciones y la verdad que viví en Uruguay en tema de actitud y todo, pero me molestaba más que nada, ¿no? La actitud del equipo en eso, que me molestaba el de después, el de la gente, la prensa, todo, que Uruguay no juega nada, que Uruguay no llega al arco, que Uruguay no patea y que falta Suárez y que esto y que lo otro y no sé qué, cuando echan a Lady en la Copa América y que ahora Siné y Sinbik, todo eso te genera impotencia, ¿no? Y el uruguayo es muy, cuando le tocan el orgullo, saca lo mejor de sí mismo y eso es una demostración lo que hicieron en la eliminatoria, ¿no? Una satisfacción espectacular de que Uruguay no depende de nadie, Uruguay es un grupo del cual cuesta mucho llegar a la selección y el cual todos valoran el esfuerzo que hace cada compañero como para dejar la vida con la camiseta a la selección y fue un alivio, aunque la gente, capaz que decir, no es mentira, pero para mí fue un alivio espectacular hacer nueve puntos de doce por todo, ¿no? Porque también la gente decía que era imposible, que era difícil con los partidos que había y bueno, y ahí está, Uruguay no depende de nadie, ni de Suárez, ni de Cabán, ni de Godín, ni de nadie, aunque Diego era el goleador, así que se puede depender, pero no, no depende de nadie, es un grupo del cual siempre va a dar lo mejor de sí mismo y eso era lo que más dolía, ¿no? Que le toquen el orgullo y los compañeros demostraron tener un orgullo barba. ¿Y qué hacía? Miraba el partido, gritaba los goles, te ponía nervioso, te paraba, caminaba. Sí, sí, vivía, estaba todo el día nervioso, esperando que llegara el partido, la verdad que en ningún momento decía, Paz hoy cumple un partido menos, no, en ningún momento. ¿No pensabas en eso? No, 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 sé cuándo fue un alivio, cuándo terminó de decir, sí, hoy en día ya puedo jugar, pero vivía, hubo uno de los partidos, bueno, dos de los partidos, uno fue a las 2 de la mañana y el otro a las 3 de la mañana, sí, y los vi a los dos, me acuerdo el de Chile, el de Colombia también, esos partidos esos fueron de madrugada y me acuerdo, gritaba, apretaba todo, pero estaba en el cuarto también, estaba durmiendo Sofi y tampoco podía gritar. Tampoco podía gritar mucho. Mucho, pero igual, me alegraba, me ponía contento por todo lo que estaba demostrando la selección ahí dentro de la cancha. ¿Le mandabas mensajitos, por ejemplo, a la barra, antes el partido, después, algo? Sí, sí, eso siempre, la mayoría de los compañeros siempre escriben mensajes y todo, y bueno, más que nada el de apoyo, el de sabiendo que uno está ahí, son muchos los que escriben de lo que no estaba hoy en día. Tienen toda la información, ¿eh? Están los que estaban antes, pues son partícipes de esta eliminatoria también, se creó un grupo muy lindo a nivel general, más que nada, y bueno, eso son las cosas lindas te deja la selección. Yo sé que estás bastante preocupado porque perdiste la 9, hay que ver si las recuperás, pero que estás más preocupado que perdiste el puesto en el arco. yo puedo perder la 9 la puse a Roland el maestro me puede jugar afuera del banco pero el puesto en el arco, el picado, no hay chance ¿perdiste? soy el jeque del equipo ahora vengo con todo vamos a hacer una renovación del plantel ¿por qué? porque ya me llegó información de que hay jugadores que no están rindiendo ¿no están levantando las patas? da nombre, prende fuego por lo que me dijeron bueno, Lodeiro hay que apurarle un poquito que dicen que fue a Boca empezó a bajar en los picados me contaron también de que de que Palito quedó responsable y bueno, lo dejé responsable pero que me rindiera también ¿palito dónde juega? ¿de qué juega? de zaguero por izquierda se le pega todo lo que se mueve creo que tenemos récord en penales en contra y bueno, no y las incorporaciones nuevas del equipo porque habrá que entrar seguramente ahora los que vecinos, la sal guille varela todos van todo todo gente nueva con ambición ah, vos querés jugadores con hambre si, si, si puesto en la cancha ¿qué te está quedando? no sé cómo están arriba porque el Eddy hay que ver cómo está Eddy el Eddy sigue jugando de nueve el Eddy ¿la familia sufrió? y creo que para él es el... ¡el padre!